Todo en contra, el peligro acecha, pero la descabellada intuición de Spider-Poly y la resuelta organización de la jefa consiguieron resolverlo. No sé si nunca lo he probado sin hacerlo, pero haciéndolo os dan 3000 puntos. Ya sabéis que 3000 puntos es algo increíble, o sea, se sube un nivel o casi un nivel. Una cosa que no me ha gustado es hasta el nivel 50, ¿vale? Se subía casi de dos veces que lo hacía un nivel entero. Y una vez que llegaba al nivel 50, pues no me gustó nada que, por ejemplo, creo que paso a 25.000 puntos y, claro, ya tenías que hacerlo 50 veces, ¿no? Pero es algo muy sencillo y como los enemigos no son muy difíciles y los dejas pegados al suelo y tal, va a ser muy, muy sencillo. Es una misión que dura nada, 5 minutos. Es algo muy sencillo, sinceramente, chico. Así que espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Ponerme en los comentarios si os funciona bien, porque ha habido trucos que a mí me funcionan y después a otras personas no le funcionan, así que quiero saber vuestra opinión. Nada más, si no estáis suscritos, suscribiros, ya que esto es un trucazo y de los pocos trucos que he visto en YouTube de Spider-Man, no me interesa nada meterme debajo de un edificio y darle a saltar, sinceramente. Me respeto para que yo haga, pero esto lo veo un poco mejor, así que ponedme en los comentarios qué opináis y sí. Después veréis que me dan, creo que era casi 3.000, ¿vale? O sea, me dan 2.500, creo que era más 300, así que es bastante, chicos. Es muy sencillo y espero que os funcione. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo.